Oración del día domingo 5 de julio del 2020 Señor mío y Dios mío, llega un nuevo domingo, y en esta mañana yo despierto lleno de devoción y lealtad, para darte gracias por todos los momentos que tú me permitiste vivir en esta semana. Gracias amado Dios, porque en cada día pude sentir tu mano concediéndome todo, e incluso, más de lo que necesitaba para vivir. Gracias por los alimentos que llevaste en mi mesa, por el hogar que resguardó mi sueño y el sueño de mi familia, por la salud, por la ropa que nos diste, y por habernos guiado con amor, por caminos buenos. Es posible que en esta semana también hayamos tenido momentos de dificultad, pero hoy comprendo que cada experiencia que vivimos era necesaria en nuestro proceso de crecimiento personal y espiritual, y es por medio de las situaciones difíciles que podemos aprender a sentirte más cerca y experimentar la paz que solo puede dar tu compañía incondicional. Señor, en este día me encomiendo a ti con toda mi confianza, y también pongo en tus manos la vida de las personas que amo. Por favor, cúbrenos con tu manto, oriéntanos en cada una de nuestras actividades. Permítenos tener un domingo de reflexión, recogimiento y vivir salvos y felices. Te pido también por todas aquellas personas que están atravesando por alguna dificultad, por los que sufren en silencio, por los niños sin hogar y por las familias con dificultades económicas. Te suplico que tu bondad sea con todo el mundo entero, y que todos puedan encontrar en ti las respuestas a sus oraciones. Amado Dios, es domingo, y en el silencio de este día que nace, vengo a pedir tu compañía. Te suplico que tu paz y tu amor entren en mi hogar y en nuestros corazones, para que siempre podamos vivir en bendición, bienestar y abundancia. Amén. Domingo decimocuarto del tiempo ordinario Texto del Evangelio San Mateo En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hoy Jesús nos muestra dos realidades que le definen, que Él es quien conoce al Padre con toda la profundidad, y que Él es manso y humilde de corazón. También podemos descubrir ahí dos actitudes necesarias para poder entender y vivir lo que Jesús nos ofrece, la sencillez y el deseo de acercarnos a Él. A los sabios y entendidos frecuentemente les es difícil entrar en el misterio del reino, porque no están abiertos a la novedad de la revelación divina. Dios no deja de manifestarse, pero ellos creen que ya lo saben todo, y por tanto, Dios ya no les puede sorprender. Los sencillos, en cambio, como los niños en sus mejores momentos, son receptivos, son como una esponja que absorbe el agua, tienen capacidad de sorpresa y de admiración. También hay excepciones, e incluso hay expertos en ciencias humanas que pueden ser humildes por lo que al conocimiento de Dios se refiere. En el Padre Jesús encuentra su reposo, y su paz puede ser refugio para todos aquellos que han sido maleados por la vida. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Jesús es humilde, y la humildad es hermana de la sencillez. Cuando aprendamos a ser felices a través de la sencillez, entonces muchas complicaciones se deshacen, muchas necesidades desaparecen, y al fin podemos reposar. Jesús nos invita a seguirlo, no nos engaña. Estar con Él es llevar su yugo, asumir la exigencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento, pero su carga es ligera, porque nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que sufriremos sólo lo que nos sea necesario y basta, por amor y con la ayuda del Espíritu. Además, no olvidemos, como dice San Efren, las tribulaciones que se sufren por Dios quedan suavizadas por la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!